buenos días chicos pues mira aquí segunda parte de la cocina si tenemos que ver todo lo que hemos tenemos aquí arriba ya lo hemos quitado todo después de una semana de baja que me caí con la escalera me tengo una hostia de troflipas y bueno pues aquí ya está todo picado todo solo me falta quitar bajar ese poco de runa que me queda y bueno aquí sigo haciendo como antes o ya me quitaron todos los muebles aquí supongo abajo desde el graje tendremos que quitar este tubo del gas porque aquí para qué quiero yo tubos y bueno bueno aquí el techo de aquí que va una mierda lo que tenemos que hacer voy a mirar ahora cogemos un chico que hace pladur a ver si me puede hacer un techo nuevo y el tubo este que tiene que venir aquí aquí el centrado sabes y aquí tiene que venir lo de la encimera el enchufe eso bueno es esto de aquí tiene que venir aquí ya está y bueno y aquí tengo que picar todo esto de aquí donde está esto de aquí es el 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 muro que tengo que hacer esto es el el acabado porque ponemos los los jeros y las tochanas y luego pondremos un mármol un granito de esos pollos y tiene que quedar aquí y de aquí yo cerraré todo esto lo cortaré fuera y después de a veces lo he hecho haré la 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 pared y luego me vendrá el chico que ya me está haciendo la ventana ya quedará todo después vendrá el lampista me marcará y me marcará esto más o menos que ya lo tengo sabes porque yo ya sé más o menos por dónde va todo pero bueno estoy esperando que venga el del pladur a ver que me digan lo que me va a costar pero claro estoy entre una cosa y la otra se me va todo 10 mil euros y haciéndolo yo porque si claro si no me lo hago yo aquí se va 15 mil 15 mil euros más o menos ya tengo unos presupuestos aquí que flipas pues no chicos esto es la segunda parte ya cuando estemos poniendo los muebles y todo esto pues ya os os daré un poco información de todo esto bueno chicos esto es una mierda eh pero esto hay que sanearlo todo plazo de hierro que venían aquí lo tuve que quitar vamos porque no salía ni nada bueno chicos pues nada ya os veremos chao